¿Cómo ha sido la experiencia este año para ti? Estoy muy contenta y ha sido increíble, lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia realmente inolvidable. ¿Tres cosas que extrañas de casa? ¿Qué extraño en mi casa? Bueno, mi novio, mi familia y mi clima, o sea... Y mi gente. ¡Ay, tantas cosas! ¿Qué es lo más difícil a la hora de estar en este concurso? ¿Para ti qué te ha costado más? Yo creo que lo que más me ha costado ha sido el tema de que estamos todo el día en casinos y en actividades y veo súper poco la luz del día. ¿De verdad? Pero me tiene mal, me tiene mal de verdad, sí.